Dejen que ya me bañen el alma, quiero llorar, ser algún sentimiento. Quiero gritar los cuatro vientos, que no soy nadie, que no soy nadie, que no lo hago sin tu querer. Quiero que sepas, que ando llorando, como los hombres en los borrachos. Quiero que sepas, que ando parado, con llanto amargo, mi falso orgullo y mi vanidad. Dejen que ya me bañen el alma, no es que yo quiera sentirme un tanto. Dejen llorar, yo no sé qué traigo, yo no sé qué traigo, en el corazón. Quiero que sepas, que al verte ajeno, mi falso orgullo se lo legó. Que poco valgo, sin tu cariño, que poco valgo, ya sin tu amor. En que llanto me bañen, me bañen el alma. Ahora sí, ya es imposible, el vivir juntos, tú y yo. Vete ya por el camino, que la suerte te marcó. A mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz. Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Dicen que por las noches nomás se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba el puro tomar. Juró en que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. A la casita sola, con sus puercitas de par en par. Juró en que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. Mucha más que la espera a que regrese la desdichada de la ciudad. Cu cú, ru, 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 ru. Cu cú, ru, 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 ru. Cu cú ru, ru. Paloma. Cu cú, ru, ru, ru. Cu cú, ru, ru, ru. Cu cú. Cu cú ru, 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 ru. No logré las piedras jamás ¿Cuál es lo más que van a saber? ¿Qué van a saber de amores? ¿Cuál es lo más que van a saber? Paloma, no llores ¡Lo más que van a saber!